Él llegó a mi vida Me robó hasta el aire Andaba tan solo, no estaba saliendo con nadie Era el hombre soñado Un amor tan perfecto Que ahora me dices Que él me estaba mintiendo El hombre que tú amas Es mío hace tiempo Es mejor que lo dejes Que no vuelvas a verlo Y ahora como lo olvido Y ahora como lo olvido Estoy tan enamorada Y no vivo sin él Y ahora como lo olvido Y ahora como lo olvido Aunque me haya mentido Dejarlo, no sé Dile ese mentiroso Que ahora venga a enseñarme A vivir sin su vida Y ahora como lo olvido Y ahora como lo olvido Estoy tan enamorada Y no vivo sin él Y ahora como lo olvido Y ahora como lo olvido Aunque me haya mentido Dejarlo, no sé Y ahora como lo olvido Y ahora como lo olvido Y ahora como lo olvido Estoy tan enamorada Y no vivo sin él Y ahora como lo olvido 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 ¡Gracias!